El ministro de Interior, Antonio Camacho, ha asistido este domingo al acto celebrado en el Colegio de Guardia Duque de Ahumada, dentro de la Semana Institucional de la Guardia Civil. Camacho ha querido destacar la incontestable lealtad del cuerpo hacia las instituciones y su vocación de servicio a los ciudadanos. Todos ustedes, con su trabajo nunca suficientemente reconocido, han ganado innumerables batallas. La principal, la lucha contra el miedo. Me explico. En este país no existe pueblo-ciudad, por pequeña que sea, donde campe la inseguridad, porque decenas de miles de guardias civiles las protegen. En su discurso, el ministro ha recordado a los diez guardias civiles fallecidos en este último año en acto de servicio, así como a los que perecieron víctimas del terrorismo, ya que su esfuerzo y entrega permanecerá siempre en la memoria de los españoles, según ha asegurado el ministro. Por su parte, el endacari Pachi López ha recordado la labor de todos los miembros de la Policía Vasca durante su intervención en el acto principal del Día de la Erchancha, que se ha celebrado en la Academia de Arcaute. Porque vuestros logros son conquistas para toda la sociedad vasca. Debemos recordar el sufrimiento padecido para que nunca más vuelva a repetirse en este país los episodios de intolerancia que nos han perseguido hasta la fecha. Estos actos son solo una antesala de la celebración del Día de la Hispanidad, que tendrá lugar el próximo miércoles.